Si tú supieras que el orgullo que tengo no me deja ver lo más lindo que eres tú, oh no. Si tú supieras que me arrepiento de no darte lo que te mereces tú. Dime qué es lo que tengo que hacer para recuperar tu amor. Te lo pido de corazón que te quedes conmigo. Quiero regalarte el universo, adueñarme de tus besos. Ya que no aguanto más, yo te necesito. Veo, veo que el amor nuestro no se lo ha llevado el viento. Y todavía existen esos deseos de que sea yo quien te toque y te domine. Si tú supieras que el orgullo que tengo no me deja ver lo más lindo que eres tú, oh no. Si tú supieras que me arrepiento de no darte lo que te mereces tú, oh no. Baby, déjame amarte mi dama que ya me tiene en coma. Mi mente no razona, no despierta ni con broma. Pero sube como espuma, el peso suyo se le suma. De todo lo que consuma multiplica su fortuna. Usted es mía desde cuna, la transporto a la luna como usted ni una. Tú tan especial pa' no fallarte, yo deseo agaparte. Yo lo único que quiero es amarte. Veo, veo que el amor nuestro no se lo ha llevado el viento. Y todavía existen esos deseos de que sea yo quien te toque y te domine. Veo, veo que el amor nuestro no se lo ha llevado el viento. Y todavía existen esos deseos de que sea yo quien te toque y te domine. Si tú supieras que el orgullo que tengo no me deja ver lo más lindo que eres tú, oh no. Si tú supieras que me arrepiento de no darte lo que te mereces tú, oh no. Dime qué es lo que tengo que hacer para recuperar tu amor. Tú y yo hasta el fin del mundo, hasta la luna. Que te queden conmigo. Amado. Que te queden conmigo. Los Vegatón. Que te queden conmigo. Esto es. Yo. Que te queden conmigo. Venga. Be close. Be close. Ahora con esta prepárate pa' que esa agenda se reviente. Como Dios manda. Amado PR, baby. Siempre serio. Siempre serio. Siempre serio.